Ya, muy bien. Vamos a tomar, yo les pedí papel lustre, ¿cierto? De cualquier color, o revista, o si no tienen papel lustre, un cuadrado blanco, ¿ya? No se preocupen el papel que ustedes tengan, no hay problema, ¿ya? Si tienen de diario, de diario, bienvenidos, ¿ya? Miren lo que vamos a hacer ahora. Yo tengo acá uno de papel de lustre. Dejamos nuestro librito al lado, tomen su papelito. Juan Vicente, toma tu papelito lustre. Tu papel lustre. Miren, lo van a tomar así. Tía. Rodrigo, hola. Hola. Mira, mi mamá me está haciendo el recorte. Me fue a buscarle el cuaderno porque está arriba. Ya, mi amor. Yo te voy a esperar entonces. ¿Ya? Tú me dices cuando estemos listos. Entonces, tenemos nuestro, voy a recordar los materiales por mientras que llega la mamita, ¿ya? Materiales. Papel lustre cuadrado de 12 por 12, ¿cierto? El libro de plegados, el que no tenga su libro de plegado, es muy fácil. Toman a una hoja de oficio, la recortan por la mitad y hacemos el libro de plegado con muchas hojitas. Y aquí le hacen dos hojitas y le colocan una lanita, ¿cierto? A ver, voy a revisar si todos tienen su librito de plegado. A ver, Rayen Santana, ¿me muestras tu libro de plegado? ¿Ya? Henry, tu libro de plegado, excelente. Juan Vicente. El Daniel, muy bien. ¿Quién más está ahí? Martín Renan lo está haciendo ahora, muy bien. Isabela. La Emilia, muéstrame tu libro de plegado. Diego, ¡ah, qué lindo! Diego, ¿tu libro de plegado? Excelente, muy bien. Máximo, ¿tu libro de plegado? ¿Lía? Luquita, ¿se te perdió? Ya lo vas a tener que hacer, ¿ya? Luquita Yáñez, ¿tu libro de plegado lo tienes por ahí? Ya lo está buscando el Luquita Yáñez, parece. Muy bien, los felicito. ¿Rodrigo, estamos o no? ¿Le falta todavía la mamita? ¿Rodrigo? No estamos todavía. Ya, la amiga. Muy bien. Rodri, no te preocupes, cuando llegue la mamita yo te lo vuelvo a realizar el plegado, ¿ya? Así que tranquilos, vamos a comenzar con los otros compañeros, para que... Pero podríamos hacer esto con las manitos, a ver, ¿quién lo hace así, con las manitos por mientras que esperamos? ¿Para qué? Porque vamos a utilizar nuestros deditos, nuestros deditos, nuestras pinzas. A ver, primer dedo, vamos Alonso que tienes carita ahí, vamos, así. Segundo dedo, probablemente que esperamos a Rodrigo. Tercer dedo, perdón, cuarto dedo, yo lo tengo cuarto. Y el quinto, y ahora así, chin, 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 ya. Muy bien, parece que por ahí ya llegó la mamita del Rodrigo. Lo trajo mi papi. Ah, súper, ya, ya mi amor. No te preocupes. Ya, entonces tenemos nuestro papelito. Muy atentos. Vamos a tomarlo así. De una punta de arriba, Alonso, mírame, así. Una arriba y la otra abajo. ¿Cierto? Y la vamos a hacer como un triángulo. Lo van a apretar ahí. Miren, yo lo voy a hacer aquí en el aire, pero ustedes lo tienen que hacer en la mesita, miren. ¿Están listos, Rodrigo? ¿Se ve para mí, Marcelita? Sí, sí, me hace que se ve. Ya. Ahí lo aprieta mucho porque lo tienen que pasar los deditos. Y tiene que quedar esto. Todos con esto. Que esto esté bien, 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 así. Con los deditos. Eso, muy bien, Juan Vicente. Ya. Estoy... ¿Ya, Rodi? Entonces tenemos nuestro papelito y después, miren, toman una de las puntitas y hacemos un triángulo más pequeño. Así. Pero suave, no lo aprieten tanto. Así. Y queda así. Primero así y después tienes que apretarlo, Juan Vicente. ¿Lo tienes listo, Máximo? Ya. Eh, amiga, Ignacia. Ahora, Ignacia, mírame. Lo doblas de nuevo por la mitad. Lo tomas ahí y lo doblas de nuevo. A ver. ¿Ya lo doblaron? Dos veces, Ignacia, mira. Lo tienes así, pon el mira así. Lo doblas ahí y después lo doblas ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces. Ahí sí, mejor ahí los veo a todos. Ya. Entonces. Ahí. Miren. Ahora lo abren de nuevo. Y aquí arriba está esta parte. Que está en la puntita, ¿cierto? Donde está abierta. Ustedes doblan este así. Ahí. Hacia abajo. Hacia abajo. A ver. Mírenme. Estamos así y lo doblan ahí. Miren. 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 Hacen lo mismo con el otro lado. Hacen lo mismo con el otro lado. Miren. Con los deditos ahí. Con los deditos ahí. Muy bien. Ya. ¿Tienen listo esto así? ¿Ya? ¿Qué falta? ¿Qué falta? A ver. Ya. Y ahora, miren lo que vamos a hacer. Lo vamos a doblar así. Espérame un poquito. Un poquito así. Y va a quedar así como un... Tres mil. Y yo puse en el WhatsApp. ¿Qué pasa con los niños del kinderá que no se conectaron a la clase? ¿Pudieron? Un poco. En los tuyos yo dije ya, por el agua. Pero ahora por los plegados. Que la tumbaron. Era así. Era así. Y ahora lo doblan así. ¿Cierto? A ver. Muéstrame. Muy bien. Que esta parte tiene que quedar hacia arriba. Esta parte de arriba. ¿Cierto? Para arriba. Ya. Ahora lo abren un poquito. Tal cual como lo teníamos en delante. Así. Y toman una puntita. ¿Qué hiciste, Mugia? Y la hacemos ahí. Miren, lo voy a poner abajito para que vayan mirando ahí ustedes. Ahí. Ya, ya terminé. Ya, miren. Entonces. A ver. Vamos a ponerle. Ay, que se me dobló. Miren. Miren ahí. Entonces, ahora lo doy vuelta así. Otra chica. Otra chica, miren. Ya, dale. Mira. Y este lo vamos a hacer así. Miren. Rodrigo. A ver, muéstramelo. Les muestro de nuevo cómo era. Estaba así. Le doblé esta parte hacia adentro. Hacia adentro donde están las aletitas. Le doblé un poquito, como un piquito. Después lo tomé ahí. Y después lo tiro un poquito. Lo tiro. Y se va a doblar más. Para hacerle un jueguito del cisne. Miren. Lo tienes que doblar así, Rodrigo. Mira. A ver. Y muy bien, Alonso. Pero tienes que doblarle un piquito. Otro piquito acá tienes que doblarle. Ahí. A ver el amigo. ¿Cómo vamos, Martín Renat? Muy bien, Daniel Fu. Muy bien. A ver, Martín Renat. El que se quedó parado en la parte del cuerpecito del cisne. Miren. Y estas son. Y así va a quedar. Miren. ¿Se dieron cuenta? A ver que él lo tiene listo. Me lo muestra así. ¿Alonso y el tuyo? Traten de hacerlo ustedes. Como ustedes pueden. Vamos. Vamos, Emilia. Vamos. A ver, Lía. Trata de hacerlo. ¿Lo pudiste hacer? O no. O un poquito difícil. Muy bien, Isabela. Excelente. Lía, ¿es difícil? Ya. ¿Me puedes mostrar cómo se hace? Sí. Ya. De nuevo. Tome el papelito. Ya. Ah, te quedaste en esa parte. Te lo hago al tiro en esa parte, niño. Lo doble, ¿cierto? ¿Cierto? Y después, voy a ir. Ahí me dicen si está bien. Ahí. Sí, se ve súper bien. Ahí. Y aquí, lo vamos a doblar hacia arriba. Pero, lo vamos a doblar un poquito, pero después de nuevo lo voy a abrir. Y voy a doblar este para arriba, un poquito. Como la cabecita de Cisna. Entonces, cuando yo lo abra así, va a quedar así. Entonces, ustedes vienen y le hacen una cabecita ahí. Mira ahí. ¿Lo viste, Lía? A ver, muéstramelo, Lía, para ver si yo te ayudo. ¿Dónde está la Lía? Se me fue la Lía. Ya. A ver. ¿Dónde está? Muéstramelo, muéstramelo enterito, así. Así, Lía, muéstramelo. Así. Ya. Mira, Lía, toma la puntita. Esa puntita y dóblala. Hacia adentro, mi amor. ¿A dónde está la letita? Esta, esta. Dóblela. Mírame. ¿Dónde tienes la manito? Qué ganas de ir a ayudarte. Esa, ahí la mamita le está ayudando. La dobla hacia adentro, Lía. Abierta. Mírame así, la doblas. ¿Lo pudieron hacer los demás? Diego, ¿lo pudiste hacer? Muy bien, Martín Renat. Muy bien, Diego. Ya. Ahí, Lía. ¿Lo pudiste hacer así? Lía. ¿Qué me habla? Ya terminé. Muy bien, Emilia. Muy bien. Lía, ya mírame. Quiero que la Lía lo haga. Lía, Lía. Esa parte la doblas ahí. Y después la doblamos ahí, juntito. Y ahí se va a hacer el piquito. Mira, solito. Más grande tú dobles, mi amor. Más grande, mira. Tiene que ser más grande. Eso. Más. Dobla hasta abajo, mira así. ¿Pudiste o no, Lía? Eso. Ahí, póngalo en la mesita. Doblo. Así. Eso. Muy bien. Así. Te estoy mirando a ti. Ya. Y ahora, lo tomas y lo doblas. Con esa parte doblas. Eso, eso. Dóblalo, dóblalo. Y ahí se te va a hacer el piquito. Mira. Así. Dobla la parte de atrás. Esta parte. Júntalas. Así. Mira. Estaban así. Estaban así, abiertas. Tú las juntas. Eso. Mira. Excelente. La doblas ahí. Y ahí va a estar tu piquito del cisne. ¿Te sale? Eso. Lo tienes que doblar un poquito más. ¿Ya? Muy importante. Y el Alonso, que está tan atento, ¿lo hizo? Me va a ayudar. Es aquí. Ah, súper. Ahí estaba la. ¿Te costó hacer el cuellito? ¿Te costó hacer el cuello? Mira, mira. Esto es así. Esa parte es más difícil. Sí, cuesta. Cuesta hacer el cuello. Muy bien. Rayel, a ver, muéstramelo. No lo levante. Muéstralo a la pantalla. Al otro lado, hija, sí. Excelente. Muy bien. Juan Vicente, ¿me muestras el tuyo? Muy bien. Isabela. Lucas Yáñez, ¿me muestras el tuyo? A ver, ¿qué más? El Daniel ya me lo mostró. El Martín también. A ver. Excelente. Ya entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a tomar nuestro librito. ¿Se recuerdan que el último fue el gatito? Sí. Se está uno y abre el... Muy bien. Lo vas a terminar. Y vamos a abrir nuestro libro. Y vas a pegar... Mírenme. Muy atentos. Ve lo que está haciendo la boca. Sí. Ve la boca. Vas a echarle... Mira. ...pegamento a una letita del cisne. Ahí. Mira, estás viendo. Pongan atención, miren. Ahí le vas a echar... Ahí le vas a echar... Y lo vas a pegar... Ahí tu cisne. Miren, yo voy a pegar a los dos que yo hice. Hice uno más pequeño... Y uno más grande. Entonces el otro lo voy a pegar hacia el otro lado. Ustedes pueden hacer otros más pequeños. Y con el plumón, con cualquier plumón que ustedes tengan, le pueden hacer un ojito a los cisnes. Pégalo. 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 ¿Tú sabes que lo vas a echar por un ojo? De aquel ojo de ahí. Hay que echarle botito. Aquí. Échale por aquí. Mira. Muy bien. Lo pegó en la mesa. Le pegás en la mesita, ¿sí? Muy bien. Excelente. Lo pegas en tu libro. Lía, ¿quedaste tranquila? ¿La pudiste hacer bien? Sí. ¿Sí? Ah, qué bueno. Me alegro mucho. Nos vamos a detener hasta que todos los amigos aprendan. Muy bien. Muy bien. Juan Vicente, ¿lo tienes pegadito en tu trabajo? ¿En tu libro? Lucas Yáñez. Sí, hasta ahí. Ah, ya. Mira. Muy bien. Muy bien. ¿El Máximo hizo su cisne? Muy bien. ¿El Henry ya lo pegó? El Alonso te lo está mostrando, Henry. Muy bien, Alonso. Ay, le colocó el nombre, Lore. Mira. Sí. Cisne. Muy bien. Te felicito. Excelente. Muy bien. Viguito, ¿usted también? Muy bien, Daniel Fu. Muy bien. Ahí la Pame. La Marce está ahí. La Lore. Está muy, y la Pame, muy atentos. Le mandan aplausos. Muy bien. Ya niños, ¿ustedes creen que podríamos hacer otro, o no? ¿O era muy difícil? Sí. Sí. ¿Quién quieren hacer otro? ¿Quién quiere hacer otro? Levante la manito. Yo no. Sí. ¿Qué? Yo no. Ximena. Ximena. ¿Qué te digo yo, no? Ximena. Miren, lo tengo yo listo aquí. ¿Qué es esto? Ximena. Ximena. Un helado. Un helado. Esto es muy, hay que estar muy atentos. Pero, ¿saben? Ya, ya se nos está pasando la hora. Lo vamos a dejar para la próxima, yo creo. ¿Ya? Yo los felicito. A ver, ¿qué aprendiste hoy día, Isabela? Cisne. Un cisne. Cisne. Un cisne, muy bien. ¿Y sabes qué? ¿Para qué te ayuda a hacer todo esto? Para desarrollar la creatividad, la coordinación y para relajarse porque estábamos tranquilitos, ¿cierto? ¿Te gustó, Ignacia? Muy bien, Isabela. ¿Te gustó, Ignacia? Saca tu micrófono, Ignacia. Ok. Sí. ¿Te gustó? Muy bien, Ignacia. Me gustó. Me gustó mucho. Ya. Vas a hacer tu libro, ¿cierto, Ignacia? Lo pegas ahí en tu librito y después... Porque esto hay que guardarlo, no hay que botarlo. Porque vamos a seguir haciendo otros plegados como el helado que tengo, pero que no vamos a alcanzar a hacer ahora. Porque ya es tarde. Ya se nos fue la hora. Daniel Fu. ¿Ya? ¿Ya, Ignacia? ¿Para la otra? ¿Quién es tú? Toda la clase. Súper bien. Dígame, Daniel. ¿Qué aprendiste hoy día? Hola, Daniel. Yo aprendí a hacer un cisne. Un cisne. Linda. Oye, niños. Y Martín Renat, que está muy atento ahí, está escribiendo. ¿Qué está escribiendo, Martín Renat? ¿El nombre del cisne? ¿Sí o no? No. Está bueno. Martín. Martín. Ah, tu nombre. ¿Y tus lentes, Martín? No se los quiso poner. Oh, ya. Tienes que usar los lentes. Mira, yo también uso lentes. Cuando es chiquitita yo no me los quería colocar y ahora los tengo que usar. Más seguido que nunca. Ya, niños. Yo les quiero dar un aplauso muy bien al Henry. Qué hermoso el tuyo. Lía, ¿te gustó hacerlo? ¿Te costó un poquito? Me costó a mí muchísimo. Sí, Lía. Lía, ¿te costó? Sí. ¿Pero lo pudiste hacer? Sí, un poquito. Un poquito, muy bien. Juan Vicente, dígame. ¿Rodrigo pudo hacerlo? ¡Ah, bueno, niño! Súper. Muy bien, miren. ¿Qué hizo agüita al Sidney? ¡Qué lindo le miren! ¡Ah, súper! ¡Súper mamita de Rodrigo! Le puso ¡Muy bien Alonso Gaete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye niños, los quiero felicitar Lo hicieron súper bien ¡Mucha, mucha, mucha gracias! Nos vemos Niños, ¿saben? Para la clase del martes ¡Junten los conos de confort! ¿Ya? Desde allá les digo que Junten conos de confort Y conos de Unos cinco Conos de confort Y si no tienen de Nova Cinco Pero si tienen de Nova Junten dos de Nova Y uno Perdón Uno de Nova Y dos de Conos de confort ¿Ya? Pero júntenme los conitos de confort Ya para el martes ¿Ya niños? Los quiero mucho Muchas gracias Pam Muchas gracias Marcelita Lore Por acompañarme Hoy día se conectaron poquitos Deben estar Cazaditos ¿Cierto? Porque es viernes Lía, muchas gracias Alonso Alonso también Te da un corazón También Alonso Tú lo haces más lindo que yo Ya Rodrigo Un besito También Rodrigo Bien Naci Eso Muy bien Estén muy bien Cuídense mucho Y No salgan A cuidarse Cuídense los papitos Daniel Daniel Disfruta Ya En Miami Tengo una maná Tomándola ¿Algo tomás? Te agradezco Que estén muy bien Muchas gracias Chao Espero que le haya gustado Chao Máximo Chao 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 Luchita Que estés bien Quídense Chao Chao Chao